Vamos a hablar ahora de la llamada revolución 4.0 o revolución de las industrias que está sucediendo en nuestro país. Imprimir un zapato, por ejemplo, para poder luego usarlo ya es una realidad. ¿Cómo así? Vamos a ver la siguiente nota. Este no es cualquier desfile de modas. Estas prendas fueron hechas desde casa a través de una impresora 3D. Así como lo escucha, es la tecnología que se apropia de la moda. Desde la creación de una prótesis hasta poder incursionar en la moda, el escaneo e impresión en 3D parece ser la respuesta a todo. La idea de este proyecto es que recupere el trabajo simplemente haciendo los movimientos básicos de la mano. Con la muñeca tú puedes activar justamente el movimiento de agarre con la misma mano y la idea justamente es que la prótesis sea lo más bajo costo posible. Y por más que suene complicado, la producción de objetos a través de este proceso es sumamente instantánea. Escanear, digitalizar e imprimir podrían solucionar de manera eficaz la elaboración de un zapato, una lámpara o algún adorno. La idea justamente de estas tecnologías es poder manufacturar cosas de manera rápida. Es decir, no mandar a hacer un molde, una matriz, no mandar o esperar dos semanas o un mes a que tú tengas tu producto, sino poder hacerlo de un día a otro. Después de cierto tiempo, pueden ser unas 3, 4 horas, ya tienes un objeto final. Esta es una forma responsable con el medio ambiente de crear nuevos objetos a través del plástico reusado. Una razón más para afirmar que la impresión en 3D es de la hora. Parece una película de ciencia ficción, pero no lo es. Ocurre en países como China, Estados Unidos, Dubái, entre otros. Vemos robots como policías, médicos, enfermeras, máquinas que toman los roles de muchos profesionales. Cuando los luditas dijeron, oye, no queremos que las máquinas nos reemplacen, está pasando lo mismo. Las personas están siendo reemplazadas por las máquinas, tanto por algoritmos, por programas, por sistemas de computadora y por robots en todo el mundo. El inicio de una era en la que las máquinas y la tecnología aparecieron en nuestra vida. Y la tecnología aparecieron en nuestra vida. Ya nos encontramos en la cuarta revolución de las industrias, o también llamada 4.0, cuya característica principal es el uso de la inteligencia artificial. Y esto va a permitir entrenar a los jóvenes de las universidades, institutos y también de empresas que requieren que su personal técnico incremente sus habilidades en dominar tecnologías que vienen con la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial. Junto con la cuarta revolución, se están modificando diversas formas de trabajo. Frente a esta situación, se presentan múltiples soluciones para lograr prevenir algún aumento del desempleo. Lo principal no es lo que has estudiado ni la experiencia que tienes, sino si tienes las capacidades para desarrollar un trabajo. Actualmente, lo que se busca es la capacidad de poder adaptarse a distintos cambios, sobreponernos a todo lo que nos sorprende día a día, como el avance tecnológico.